hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite chicos en esta ocasión les traigo todas las novedades que va a haber en la nueva actualización de free fire e invernal del 11 de diciembre si estoy grabando este el día 10 así es que si tú no estás jugando vete a jugar después de terminar este vídeo vete a jugar porque a partir de me parece que las 8 de la noche ahorita te voy a poner la información aquí ya no vas a poder jugar y se van a poner en mantenimiento y no vas a poder entrar a la página así es que aprovecha estos momentos que tienes para jugar y aquí te traigo todas las novedades que van a venir el día de mañana en la actualización del 11 de diciembre sale vamos con el vídeo ok amigos en un comunicado de garena oficial nos está diciendo que el servidor estará no está disponible a partir de las 9 de la noche del día 10 de diciembre hasta las 5 de la mañana del día 11 de diciembre a veces se tarda un poquito más hoy vez lo libera antes así es que no vas a poder iniciar durante ese lapso para que estés al pendiente tenemos nuevo personaje que se llama notora la habilidad de este personaje es este incrementar la vida del carro cuando van arriba del carro incrementa la habilidad del pv de las personas que están dentro del carro inclusive de un vehículo que es más bien que están en un vehículo nuevo modo de juego combate a muerte próximamente también combate a muerte este modo consiste en me imagino y dar balazos a puntería 4 de sus 2 o 4 de sus 4 no modo de juego de juego guerra de nieve próximamente también y guerra de nieve está padre porque parece ser que si vas matando a tus oponentes y te van dando el traje más uno te dan el traje guatas a otro tiene otra parte del traje así es que va a estar padre para esta navidad para estas fechas de diciembre miren como ven ahí le dan todo el traje completo porque ya mató bastante gente también nueva mascota robot de este ya lo habíamos visto que era lo que hace es que le da más vida a las paredes es decir si tú estás en un combate y tú tienes ese esa mascota te da más pvp al al más pv al a la para la fuerza de la pared arma exclusiva de duelo de escuadras reset y clic o no sé cómo se diga pero se ve que va a estar bueno para el duelo para el duelo de escuadras parece que de un balazo los tumbas o tiene más poder a la hora de disparar se llama de ser y clic nuevo modo de juego también espada mortal aquí yo pensé que este nosotros nos íbamos a dar espadasos pero por lo que podemos ver en la imagen no estamos muy no estoy muy seguro pero parece que nosotros lo tenemos que ir matando no sé si está grande y se va haciendo chiquito o de chiquito se va haciendo más grande pero lo que sí es que nosotros no tenemos y no tenemos armas al mes que lo controlemos el que no creo pero tenemos que irlo bajando con armas de fuego también tenemos nuevo personaje álvaro y próximamente este personaje va a estar bien chetado este lo que va a hacer es todas las habilidades de fuego que tengas y las bombas y todo lo que sea de fuego va a incrementar el daño y el rango de daño y que va a ser este personaje aparte que se ve súper cool habilidad incrementa el daño y el rango de los explosivos la Ley para el diseño de fuego que estamos viviendo con las bombas que instalamos y tarotando de los explosivos vamos a encontrar en Chile con los CO2 y el rango de la misma y el rango de energía y el rango de la misma y suyo es mucho más fácil para hacer con sus hijas y el rango de la misma y la misma homosexualidad activo que consideramos con la de la M14 que dispara un poco más rápido un 26% más rápido con este editamento núcleo de ira el carzazo el CAR 98 que yo le digo carzazo alcance biométrico, añade asistencia de puntería la BSS bala letal las balas harán sangrar a tus oponentes conforme pasa el tiempo, tu le disparas y le va bajando vida conforme pasa el tiempo y el doble cargador también para las AR que ahí parece una AM1014 le da más doble recarga de arma, todo esto en Free Fire Festival Invernal 11 de Diciembre amigos sin más por el momento esto es todo en el video de hoy, muchas gracias por ver mis videos si te gusta el contenido suscríbete al canal para más videos como esto te recuerdo o te aviso que ya tenemos grupo de Whatsapp para suscriptores en el link de abajo de la descripción te lo dejo métete y diviértete con todas las personas que entran ahí sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos en la próxima bye 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 bye